Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Edilma Jiménez y espero que disfruten de este cover. Ahora estoy bien, ya no me quedan ganas de dejar mis besos en tu piel, quererte fue mi error y ahora lo sé. Porque al final del cuento se fue y dentro que yo sin ti estoy mejor, te fuiste con el viento y en un momento no llevaste este amor. Señor, porque eres tú, nunca fui yo quien nos dejó, conmigo siempre vas a estar mejor, no intentes con un dedo venir a tapar el sol. Que la paz y que el amor, porque este amor no está perdido, tú ya sabes que este amor no se encontró. Por miedo a quererte y vivir solamente, pensándote más y saber con quién estás, yo ya no te sé querer. Por miedo a quererte y no ser suficiente, la velocidad tengo que dejarte atrás. Y como te enloqueces por una persona, así ya van tres veces y tú no reaccionas, y aunque la razón te advierte, el corazón traiciona. Pero no hay invierno que se para siempre, ya sé que un verano ya vendrá el siguiente, y aunque la tormenta vuelva vas a ser más fuerte. Porque al final del cuento sé muy dentro que yo sin ti estoy mejor, te fuiste con el viento y en un momento no llevaste este amor. Porque eres tú, nunca fui yo quien nos dejó, nunca fui yo, nunca fui yo. Bueno amigos, esto fue todo por el cover de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya encantado, como siempre digo, estas mismas palabras. Déjame que bajen en un comentario qué te pareció. Esta canción ya tiene tiempo que salió, pero bueno, ahorita fue que la pude sacar. Y a mí me encanta esta canción. Nos vemos en un próximo cover. No olvides comentar y suscribirte y darle like. Adiós.